y si esta si la otra no todia vamos a ser talacha un dia de estos aqui el santiago le va a hacer talacha a su bike asi que trae su anaja no pues es que o para quitarlo trae tus pinzas chingas hijo de puta madre hijo de su puta me quedo como madre que se y suscratch pero yo si wey con el manubrio no pues regresalos después no les agarraste si wey tienes 30 dias wey ya sabes cosas metenos a la caja wey y regresalos esta la perrona jajaja 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 jaja jajaja . jajaja gusta Número 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Se ve como chaparrón! ¡Voy a bajar! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! No, 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 no. No, 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 no. No, no. 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 ¿Vamos juntos? No 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Bien, bien! No, no. Gracias por ver el video 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 One more Yep Yep Thank you Thank you